Noveno Noveno Corne un puertallones en el partido Va al centro Despeja, despeja El último hombre de patronato Meluta que va quedando Para Ortegosa Ortegosa que va tocando Para Catalán, Catalán que tira el centro Casi, casi, casi Quedaría cabecear En ese punto el área Michael Santos Va despejando El jugador, si no me equivoco Es Medina, el patronato va a ver Lateral para Talleres Se adelanta Rafa Pérez en la cancha Va tocando Rafa Pérez Para Enzo Díaz Enzo Díaz quedó buscando el pelotazo largo Pelotazo largo que viene para Baloyes Ay, cabecear el último hombre de patronato Pero le queda de vuelta la pelota para el Colomiano Colomiano que tira hacia dentro Alta Mirano Las manos de Alta Mirano Sale el patrón El jugador, si no me equivoco El jugador, si no me equivoco